Cuando se despidió A ti un día Y sin llorar los dos La despedida Yo presentí en tu adiós Que te perdía Tu pelo acaricí Al despedirnos Muy fuerte te abracé Para decirte Nunca te olvidaré Mi vida Nunca te olvidaré Mi amor Tú serás siempre el sol Que alumbre La oscuridad Que en mí Llegó Nunca te olvidaré Mi vida Nunca te olvidaré Mi amor Tú serás siempre mi recuerdo Dentro de mí Dentro de mí serás Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Mi vida Nunca te olvidaré Tú serás mi amor Tú serás siempre mi recuerdo Dentro de mí Dentro de mí serás Dentro de mí serás Paseo